Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí para compartir una vez más con todos los jóvenes y también con todas las familias. Estamos llegando cada vez más con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Y en esta ocasión hemos invitado a un grupo de un colegio, del Colegio Monseñor Lasañas, un colegio salesiano. Ellos organizan el festival que le llaman Festi Bosco. Festi Bosco, entonces en este año 2018. Y vamos a compartir con ellos, a ver en qué consiste, qué es esto del Festi Bosco y también cómo ellos organizan esta actividad dentro de la institución. Así que queridos padres, queridos jóvenes, vamos a iniciar. Y ustedes queridos jóvenes, aquí los tenemos a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. ¿Cómo están? Bueno, lo primero que queremos hacer es presentarnos un poco, ¿verdad? Entonces cada uno sí puede decir su nombre y así ya la teleaudiencia, los otros jóvenes, los padres que nos están acompañando en esta programación también les pueden conocer. Buenas tardes, padre. Gracias por la invitación. Antes que nada, mi nombre es Victoria Saldívar. Mi nombre es Ricardo Frutos. Buenas tardes, padre. Un gusto. Yo soy Nicole Popov. ¿Nicole? Popov. 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 Muy bien. Ah, bueno. Buenas tardes, padre. Yo soy Matías Insfrán. Matías Insfrán. Bueno, entonces estos son los jóvenes que vienen a participar con nosotros. ¿Y por qué ustedes vienen a participar? ¿Vos, por ejemplo, por qué te llamaron cuando yo invité así a Festi Bosco? Fue una invitación, realmente a mí me sorprendió bastante. Pero en Festi Bosco, ¿qué pasó contigo? Y gané. Ah, ganaste. ¿A este año? Fue una sorpresa. ¿Cómo fue hacer una sorpresa? No, fue realmente sorpresivo. Fue realmente sorpresivo, realmente, porque no muchas veces pasa esto. Ah, ya, ya. Y fue así. O sea, como que a los jóvenes me ellos les dejan, ganaste algo y nadie ni se acuerda. Claro, es como ganaste y después me llamo a Vicky. No, vamos a ir a la entrevista con el país. Y yo, ¿qué, Vicky? O sea, ¿te gustó venir aquí? Sí, claro que sí. Fue una linealización. Tu voz también. Bueno, y vos, por ejemplo, ¿cómo es la cuestión? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te invitó? Y a mí, la verdad, me invitaron nomás a... Me invitaron nomás a venir nomás a... Me dijo nomás a Nicole para venir. Sí, sí, sí. Me eligió a mí una... Pero vos participaste también en el festivo. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Y entonces, justamente porque participaste. Ah, y sí, también. Y podés... Guitarrista principal. Guitarrista. Ah, guitarrista principal. Entonces te vamos a ver también ahí, ¿verdad? Ejecutando. Muy bien, Ricardo sos vos, ¿verdad? Claro. Bueno, y vos, ¿por qué es lo que estás invitado también? Y cuando a mí me andé, porque cuando le dijimos aquí a la organizadora, ¿verdad? Entonces aparecen ustedes. Y hay otros jóvenes que después también entrarán y estarán en cámara compartiendo sus experiencias. A mí también me invitó Nicole. Sí. Me llamó a las 11 de la noche diciéndome, Mati, ¿vos querés irte a una entrevista mañana? Y yo, bueno, y yo fui el baterista del grupo. Ah, baterista. Pero vos sos músico luego de profesión o por hobby, por lo que te gusta. Tengo un poco de estudio. Tengo título de profesor de batería. No me digas. Qué espectacular. Y guitarra de la práctica. Y guitarra también. Ah, ya, ya. O sea, está loco con la música. Entonces, ya. Bueno, vamos a ver después más datos aquí. Ricardo, entonces era Matías, ¿verdad? Nicole y Victoria. Bueno, ahora vamos a hablar contigo, Victoria, porque Victoria es la que estaba al frente, ¿verdad? O sea, en la parte de la organización directamente. Entonces, poder contarnos y poder decirnos qué es esto del Festi Bosco, ¿en qué consiste? Bueno, padre, antes que nada, quiero agradecer también a la gente que estuvo detrás, ¿verdad? Ayudando, porque esto no es solo cosa de una persona, ¿verdad? Más o menos 2008, pues los comienzos. Ya, pero decíme un poquito, porque los salesianos están por todo el Paraguay, todos los colegios, pero este Festi Bosco, ¿es solo de ustedes o es de todo el Paraguay? El Festi Bosco es solo del Monseñor. Lo que queremos es que despertar el talento que hay en los jóvenes y que ellos se atrevan también a poder demostrar su talento ante muchas personas, porque muchas veces pues cantan en la ducha alguno o ahí en las clases se animan, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, Matías me dice, Copio, él va a cantar la ducha con su batería y además es profesional, ¿verdad? Ego está estudiando, Copio. No, te digo, y a veces te sorprenden. Vos lo que estás haciendo, entonces, y darle una oportunidad, ¿verdad? Sí, y que se anime, ¿verdad? Para que eso que él está practicando y el día de mañana, suéjate, súper profesional, ¿verdad? O vas a seguir con eso y nada. Y bueno, entonces te das cuenta. Bueno, y después, seguí, no, te vamos a escuchar. Y eso más que nada, a los padres que estuvieron presentes, a mis padres en especial, ¿verdad? Que siempre están apoyando a los profesores y a los compañeros, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, hubo varios números, como aproximado 10, 12 números. Participantes. Participantes. Así mismo, lo que hubieron... Bueno, después vamos a ver un poco esos detalles. Yo lo que quiero ver, porque vos dijiste lo primero, luego ya saludaste ahí a quienes te ayudaron. O sea, ¿quién entonces es el que organiza? O dijiste que no estaba sola. ¿Quiénes los que estaban ahí detrás de bambalinas? ¿Qué es lo que hacían? ¿En qué consistía esa ayuda? Inscripción, no sé. El centro de estudiantes es el que se encarga de este evento. Ah, centro de estudiantes. Así mismo. ¿Y vos sos la presidenta? Yo soy la vicepresidenta. Ah, la vice. La vicepresidenta. Ah, eso está a tu cargo. Ah, ya. Sí. O sea, te he delegado. Exactamente, porque viste que el canto también ahí, o más allá, me gusta un poco, ¿verdad? Ah, te gusta también a vos. Entonces, quería ayudar un poco más y fue algo así. Entonces, por eso, pero es del centro de estudiantes la organización. Bueno, pues yo te pregunté, no me respondiste. Es el nombre Festivosco. Es solamente ahí de ustedes, del colegio Monseñor Lazaña, o Festivosco hiciste con ese nombre, no sé, en Villarrica, en Concepción, en Ipacaraí, en Fernando de la Mora, o no. Verdaderamente, no te quiero mentir, no sabría decirte. Porque yo sé que en los otros colegios existe también, lo que no sé decir es el mismo nombre. Lo que sí tengo conocimiento es que el Salesianito realiza un festival, solo que se llama de otra forma, no se llama con ese mismo nombre. Y el María Osiridora. Ahora, hay muchos colegios que realizan también eventos parecidos, pero nosotros, este nombre fue el que se dedicó a nuestro padre fundador, Don Bosco. Ah, ya. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a seguir un poco. A ver, Ricardo, vamos a hablar contigo, porque vos estuviste acompañando. ¿Qué es lo que hiciste entonces ahí? O sea, ¿sos guitarrista? Sí, soy guitarrista. ¿Y qué tal? ¿Y vos, tu estudio con la guitarra? Y yo soy compañero justamente de Matías. Estoy estudiando hace cinco años más o menos. ¿En serio? ¿Cinco años ya? Sí, más. Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Y bien? ¿Qué clase de guitarra estás estudiando? ¿Guitarra clásica? Eléctrica. ¿Eléctrica? O sea, eso, ¿cuál sería la diferencia entre guitarra clásica y guitarra eléctrica? Y guitarra clásica es más tipo para tocar polka y eso, ¿verdad? Y yo personalmente uso más eléctrica para tocar así rock, metal y esas cosas. Ah, ¿eso te gusta un montón? Che, ¿y lo que ganás Nicole? Ah, vamos a hablar nosotros. ¿Vos sos la ganadora, pero? Sí, yo gané como Solista y me presenté con mi grupo. ¿Me presenté con mi grupo? No, me presenté con mi bando también. Con tu banda, con tu band. Bueno, y decime un poco, ¿y qué música cantaste Nicole? Como Solista canté a mi manera. ¿A tu manera? A mi manera. ¿En serio? A mi manera. ¿Y a tu misma manera cantaste? A mi misma manera. Bueno, ¿y por qué cantaste eso? ¿Es una lección? O sea, cada uno puede elegir lo que quiere en la música. Sí, cada uno puede. Y yo personalmente fue dedicado a mi papá. ¿En serio? Yo le dediqué a mi papá. ¿En serio? Sí. ¿Tu papá te está mirando ahora? Sí, me está mirando. Hola papi. Bueno, ¿y por qué le dedicaste? Porque va a tu papá a decir, che papá, dejate, ¿entendiste? ¿A mi manera? No, o sea. No. No, básicamente es porque desde chica me cantaba esa canción. ¿En serio? Y varias veces. Ah, ¿tu papá te cantaba esa canción? Sí, sí. Él me enseñó a cantar a partir de los dos años. ¿Cuántos hermanos son ustedes Nicole? Conmigo somos cuatro. Y mi hermana también es cantante. ¿En serio? Es profesora de música. ¿A la cuenta? Sí, sí. Entonces yo te estoy en el culo. Básicamente, mi papá desde chica me cantaba esa canción y entonces preferí, o sea, quise que mi última canción en el Festi Bosco sea dedicada a él. Ya. ¿Y no le dijiste también eso a Don Bosco cuando vos cantabas eso a mi manera, Don Bosco? Claro que sí también, sí, él me enseñó eso. Claro que sí. ¿En serio? Claro que sí. ¿Y vos, Nicole, no estudiás con tu hermana canto si es que ella es profesora? Es difícil entre los hermanos. Es difícil, pero sí ya llegamos a cantar juntos. Ah, ¿a cantar juntos? A cantar juntos. Ya llegamos a cantar juntos. Pero nunca llegué a estudiar con ella. Ya. Nunca llegué a estudiar con ella, pero sí ya. ¿Pero ya a dónde enseña? ¿Enseña en un colegio? Sí, ella enseña en el Salesianito. Ah, ¿era? Ella es profesora del Salesianito. Ah, ya le conozco a tu hermana. Qué bien que canta a tu hermana. Le conozco ya. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Giselle. Giselle, yo le conozco. Ah, sí, sí, y parroquiana encima. Sí, sí, espectacular. Yo una vez la escuché cantarse todo cuando los profesores, tuvimos una celebración, El primer día. Ah, no, era el Día de los Profesores, ¿verdad? Sí. Y ese es su idea de cantar el Salmo, el Salmo de la Francia. ¡Espectacular! Después yo justamente le dije, peda, tenés que cantar más. Le dije, ¿verdad? Una grosa. Una grosa. O sea, yo a veces pienso así, Dios mío, nunca, nunca voy a llegar a cantar como ella canta demasiado bien. Pero es una grosa, en serio. Sí, sí, sí. Perdernos un solo domingo. Entonces seguimos también pidiendo a aquellas empresas, a aquellas familias, a todos aquellos que quieran ayudarnos para que este programa, Más Jóvenes para los Jóvenes vaya adelante a través de los auspicios. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Etimax Group, Sociedad Anónima. Fábrica de etiquetas, autoadhesivas y troquelados. Eficiencia y calidad. Llamanos al 021-30-02-88. Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetí y Nibacle. Lambaré. Etimax Group, Sociedad Anónima. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55-25-24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñan de Yarañee. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Un canto en la vida Tengo que cantar Y darle las gracias al sol que ilumina Y darle las gracias al sol que ilumina Y volvemos, volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy estamos con este grupo de muchachos y chicas del Colegio Monseñor Lazaña Que han tenido el Festi Bosco. Ellos nos cuentan en qué consiste esto del Festi Bosco. Y sobre todo son los que ganaron. Aquí está Nicole con la banda que me estuvo acompañando. Bueno, Matías, queremos hablar un poco contigo Sobre todo porque nos dijiste que vos estás estudiando Y sobre todo estás estudiando una cosa que no es tan común, ¿verdad? En la cuestión de la batería. O sea, terminé los estudios, de hecho. Terminátelo ya. O sea, ya sos profesor. Y a ver, explícame, ¿en qué es lo que consiste? ¿Cómo comienza el estudio de un baterista? Y lo primero se empieza por los ritmos más, los ritmos o bases. Y tenés que hacer la coordinación mano-pie. Y después cada año se van haciendo más, te muestran más ritmos. Por ejemplo, en mi último año empecé a probar jazz y bossa nova Y varios ritmos diferentes. Sí. Y también en el conservatorio donde practico, Mientras más alto es tu curso, por decir así, Te ponen más músicas, más músicas más difíciles. Para el concierto de fin de año. Y que, por ejemplo, a ver, Es la música más difícil que vos podría decir De lo que estuviste tocando. ¿Qué ritmo? ¿Cómo se llamaría un ritmo que te pareció un poco difícil? Y de músicas no sé. Hay muchas músicas difíciles que toqué. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, por ejemplo, el ritmo? El ritmo. Bossa nova, por ejemplo, por decir. Digo, un hombre. Bossa nova, uno es lo que me costó Y el otro que cuesta mucho. Pero físicamente es doble pedalera. Porque es con ambos pies. ¿Doble pedalera? Doble pedalera. ¿Y para qué se usa eso? Es además para música de rock pesado y todas esas cosas. ¿En serio? Los rockeros, vio. Sí. ¿Y vos acompañaste mucho a los grupos así rockeros? ¿De música? ¿Donde estudio? Sí. En el Festivosco fue al grupo le... La acompañé con música de rock, Después la acompañé Nicole, Con A Mi Manera, ahí toqué guitarra. Ah, ahí tocaste guitarra. Y él acompañé a otro grupo más también en batería. En batería. Ah, o sea, con los otros grupos. También, sí. Ah, entonces tú te ganaste aquí la fama con Toche. Está bien. Me bajé prácticamente del escenario ahí. Efectacular. Bueno, y eso cuando me estás diciendo doble pie, ¿Cuánto...? O sea, tenés dos bombos, peor. ¿O cómo se llama eso? Son los pedales para el bombo. Ah, los pedales para el bombo. Sí. Pero son entonces dos cajas grandes de bombo. No, en el mismo bombo. ¿En el mismo? Sí. Y se pone uno al lado del otro. Sí. Y los pedales los que se mueven. ¿Y cómo el platillo hace? ¿Por qué vos tenés dos pies nomás? Sí. Y el platillo se asegura. Entonces para que no se levante. Ah, ya. Porque tiene una... Tipo una llave arriba. Sí. Pero y ahí vos no mueves con tus pies, ¿no? Y no, no, no se puede. O sea, se puede hacer, pero es re difícil, sí. Re difícil. Y yo hago eso. Ah, no. Bueno, y la polca paraguaya, ¿por qué vos tocás también? Sé tocar polca, sí. ¿Ah, sí? O sea, sé el ritmo. O sea, sé el ritmo. Pero nadie te pide, ¿verdad? Y hasta ahora nadie. Si conoces a alguien, ahí se va. Ah, bueno, bueno. Y yo te voy a pedir. Nisto. Próximo CD que vamos a hacer, te vamos a pedir. Te vamos a llamar a vos. Bueno, Matías. Entonces Matías es el que acompañó también a Nicole con la banda. Y dice que acompañó también a otros. Bueno. ¿Y cuántos hermanos son ustedes, Matías? Yo tengo dos hermanas y un hermano. Ya. ¿Y qué tal? ¿Yo soy músico también, pido? No, yo soy el único músico. El único. Fui a papá cuando estaba en el colegio era guitarrista. Ah, tu papá cuando era guitarrista. ¿Pero profesional o así nomás? Eh, así nomás, practicaba. Así nomás, amateur. Ya. Bueno, Ricardo, ahora vamos a hablar un poco contigo, che. Porque vos también le estuviste acompañando, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue para que Nicole te elija, che a vos? Y la verdad que... No sé. La verdad que yo fui el que fundó el grupo, digamos. ¿En serio? Entonces cuando yo tenía que hablar contigo, directamente comenzaba por ahí. Ella me había visto. Por ahí. ¿Ustedes que no me hicieron eso? A ver, explícame cómo se fundó el grupo. Explícame ya. Ahí vamos ya directo. Prácticamente este año yo pensé así. Tenía que tocar en el último año del festivo de mi colegio, ¿verdad? Ah, sí. ¿Antes ya tocaste o no tocaste? No, no toqué. Primera vez. Primera vez, ya. O sea, primera vez en el colegio. Sí, por eso. Sí, sí, sí. Por eso el festivo. ¿Y después? Y bueno, lo primero que pensé era... Puede ser que yo me vaya a este colegio sin haber demostrado algo. Claro, claro. Y demostrar que vamos a ganar el premio número uno. Y ganado. Por eso. Bueno. Y lo primero que pensé era... Tenía que hablar con alguien que sepa cantar. Lo primero que pensé era Nicole. ¿En serio? O sea, ella ya es conocida luego ya como cantante en tu curso. Sí. Ah, ya. Conocía. Bueno, y después seguí un poco la historia. Y bueno, y con ella es lo que armamos el grupo. De WhatsApp, ¿verdad? Para poder así coordinarnos mejor, ¿verdad? Y... Empezamos a pensar quién más tocaba batería y... A Matías Loya le conocía. De mi conservatorio. Pues nosotros estudiamos en el mismo conservatorio. Sí, así me dice, sí. Y... Y... Después era que encontramos a otros más. ¿Cuántos integrantes peor son ahí ustedes? Somos... En su grupo ahora. Ahora. En su grupo. ¿Seis? Seis integrantes. Seis integrantes. Seis somos. Ah, ya. ¿Los otros no pudieron venir? ¿No más entonces ahora? ¿O no le invitaron a los dos? Nosotros lo eligió Nicolón. A la cuenta, Nicolón. Va, el diólogo no me voy a elegir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Elección. Bueno, está bien, está bien. Y después... Representación. Ya, ya, ya. Y después descubrimos que uno de nuestros compañeros de curso toca a lo bajo, que se llama José Rigoni, ¿verdad? Y ahí es cuando Nicol le llama a otra de nuestras compañeras que está, perdón, en el Ciencias Básicas. Y de hace más nada, Ramos, que también en nuestro grupo son dos cantantes. Y el nombre es lo que todavía no estamos decidiendo. Tiene algún nombre ahí, medio... ¿Para el grupo? Sí, para el grupo. O sea, tenemos un nombre, pero no está decidido del todo. Ya. O sea, ¿ustedes quieren después seguir, continuar con esto? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira qué interesante pensar. ¿Y hacia dónde quieren incursionar? O sea, ir a los restaurantes, o... Algo así. Algo así. Sí, empezar de abajo. Mira. Empezar de abajo y supongo que... O sea, ir a un restaurante es empezar de abajo. Y sí, empezar... Mira, te explico más o menos. O sea, nosotros vamos a cantar y aunque sea un plato de asadito y te cantamos nomás. Claro, claro, algo así. ¿Algo así, pido? Básicamente, hay restaurantes que invitan a banda. ¿Ah, sí? Sí, para que, por ejemplo... Se lanzen, ¿verdad? Sí, para que se lanzen. Y por ahí uno se va, está cenando y dice, mira qué bien que canta. Claro. Lo voy a contratar. Claro, y algo así, empezar de abajito, de a poco. Y supongo que empezando con una banda de colegio es algo bastante lindo. Ya empezamos bien. Evidentemente, evidentemente. Y así entonces uno va caminando. Pero usted, ¿por qué curso está en el tema? Yo estoy en el último año. ¿En el último año? En el último año. ¿Y después qué vas a seguir? ¿Ya estás pensando de seguir algo? Sí. ¿Qué es lo que vas a seguir? Sí, me quiero ir a psicología. ¿Psychología? Sí. Ya, y vas a poder llevar bien los dos, psicología y la música. Supongo que tengo la mente, o sea, tengo el ideal en que es una forma de descargarme, porque la psicología es llevar cosas que las demás personas no pueden. Entonces, básicamente el cantar es una forma de descargarme. Claro. Supongo que se vio a poder. No, eso es interesante, porque ahora que me están diciendo, yo estuve en el Salesianito, y ahí le llamaban de la televisión, ¿verdad? Pero después, ya que ellos comenzaban así, un grupo hicieron, con un profesor incluso que les acompañaba, piriripororo, no sé si escuchan hablar. Después yo comenzaba a participar, piriripororo, y por todas partes, eso que vos me estás diciendo, y cantaba. Pero ellos eran exclusivamente música paraguaya, exclusivamente música paraguaya. Entonces hacían, pero eran muy interesantes, ¿verdad? Y así también, la chica esta, su papá también era, qué pucha, está ahora un buen músico, ¿verdad? Incluso de mi valle, por eso es que le conozco, ¿verdad? Con seccionera. Bueno, y vos Matías, ¿ya estás pensando en cómo incursionar después también, cuando terminás ahora tu tercero de la básica? Sí, sí, yo tengo planeado ir a Medicina, realmente. Y va a ser pesado seguir así la banda, pero creo que vamos a poder, espero que podamos. Claro, porque Medicina... Es medio... No, por eso. Sí. Si querés hacer bien, por lo menos, si querés hacer bien la medicina, tenés que saber cortar la carne. Sí. Pero está bien, una cosa bien práctica, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir por aquí con la coordinadora, con Victoria. Entonces, decime vos, yo cuando te hablé hace rato de lo que significa la coordinación, ¿a quién es lo que vos le coordinaste y en qué consiste así, específicamente, todos los detalles más o menos en qué consiste para que Festi Bosco pueda ir adelante? En la preparación es de un mes más o menos, donde se ve las carpetas, todo eso que hay que entregar a los distintos grados para que ellos se inscriban. ¿Desde qué grado comienza eso? Es desde el séptimo. Ah, séptimo. Octavo, noveno, primero, segundo y tercer curso. Ya. Esos son a los que se les invita a participar. Ya. ¿Y participaron cuándo, me dijiste? Participaron diez, diez... Grupos. No. En categoría solita, lo que hubo mucha demanda, digamos. ¿En serio? Sí, sí. Fueron a distintos grados también, se animaron los pequeños y que... Pero presentan entonces como curso nomás, porque de diez en una... ¿Cuántos alumnos son ahí? ¿Cuántos chicos podrían participar? No, realmente no hay límite. Ah, no hay límite. No, no, no. Ah, pero primero, ¿qué se hace? ¿Una preselección? Sí, sí. Tenemos un casting. Exactamente. Ah, porque ahora vos me decís diez, entonces yo me quedo un poco así. Más pico, Diego, sería poco. Sí, sí. Lo que pasa es que se le entrega la carpeta y ahí están todas las... Los requisitos. Los requisitos para poder participar. Luego pasan por un casting y con dos jurados fueron los que nos estuvieron acompañando esta vez, Térez Jiménez y Julio López, los cuales decidieron a los cuales podían o no, ¿verdad? ¿Y dónde hacían el casting? El casting se hizo en la parroquia, en el santuario, ahí, gracias al padre, gracias a vos y que no prestaste, ¿te acordás? Ah, ya, bueno, ahora me acuerdo, ahora me acuerdo que todavía tengo que... Estuviste también. Sí, sí, sí. Ah, estuve también escuchando algunas músicas. Ah, sí, mi hijo. Ah, bueno. Y en el colegio también. Y yo quedo, no, eh. Bueno, ¿ahí te fue? Bueno, eso fue, así se presentan las carpetas, ellos se inscriben, hay algunos requisitos y después pasan por el casting. Por otro lado está la logística, digamos. Claro. Que ese día... ¿Y eso es la logística? Eso, ¿cómo consiste? A ver un poco. Sí, ese sábado, desde la mañana ya, se pusieron todas las sillas. Somos muchos. Claro. Y porque requiere también de mucho capital humano para poder realizar un evento de este tamaño. Pero, ¿y qué tal? Bueno, tu centro de estudiantes, me decías. Sí. ¿Y qué es obvio la gente? Ah, mira, a propósito te hice esa pregunta en Guaraní, a ver si no entendía. Si se entusiasman los jóvenes para hacer esas cosas. No la mayoría, pero hay un entusiasmo. Ah, sí, entusiasmo. Sí. Por lo menos por ver ya realizado. Sí, hay que aprender, no me parece. Hay que echarle ahí un cojo para que pueda. Bueno, vamos a seguir conversando aquí con estos jóvenes sobre el festivosco realizado en el Colegio Monseñor Lasana. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Se llega el verano y también el calor. No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visitanos y armad tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nienbu. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu. ¡Suscríbete! 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 Bueno, y aquí tenemos a la otra niña que también participó. Sí, hola, yo soy Melanie Vedaez, soy compañera de Rodolfo también y somos de Ciencias Básicas y… Estamos ahí, ¿eh? Bueno, y vos cantaste. Sí, canto. Me canto, canto. O sea, ¿qué es? ¿Dúo? Dúo. Sí, categoría dúo. ¿Y Matías qué hace aquí? Pásame vos, Matías. Y él nos acompañó en la batería. Sí, hace rato ya en los otros bloques ya nos dijo, ¿verdad? Y también había otro que se llama Rodrigo Akakizani que acompañó en la guitarra. Ah, Rodrigo. ¿Pero ya estuvo ya Rodrigo? ¿O no? ¿O otro Rodrigo? No, es otro. Ah, este era Ricardo. Ah, perdón, Rodrigo. Hablamos nomás de Rodrigo que había, entonces que pertenecía también a esa banda, ¿verdad? Bueno, entonces, y nosotros queremos hablar ahora con ustedes, Melani. Sobre todo saber un poco en qué consistió lo que presentaron, ¿verdad? Usted ha ganado en dúo y después ver un poco también de la banda, cómo se prepararon y cómo se sintieron también después en el momento de la premiación. Si ustedes ya estaban esperándolo y decían, no, esto es pan comido, nosotros lo vamos a ganar. ¿O no era tanto así? Bueno, vamos a escuchar. La verdad que yo personalmente me preparaba como para divertirme, no para ganar, sino para tener la experiencia, porque es la primera vez que canté en público. ¿En serio? Sí, es la primera vez. ¿Primera vez que cantaba en público y ya me ganaste? Sí. ¿Hace años que canto? Sí. Estaba enfrente de mis padres, es la primera vez. No me digas. En serio. ¿Y vinieron tus padres? Sí. Mi abuela, mi tía. De igual. ¿Y pagaban la chapa? A ver, tengo. Sí. Bueno, y a ver, ¿cómo fue esa experiencia? Y la verdad que estaba muy nerviosa, pero me traté de tranquilizar y estaba más nerviosa atrás del escenario que en el escenario, porque... Y claro, o sea, esperando, ¿verdad? Y la verdad que en los ensayos y eso, yo no me podía soltar tanto porque tengo mucha vergüenza. Soy una persona tímida, por decir así. Pero en el escenario me pude soltar ya que dije, este es mi último año. Si pasó una pelada, no les voy a más a ver. Y entonces me solté y salió bien. Y Ricardo dijo hace rato, Ricardo hace rato cuando habló, dijo también, es mi último año y tengo que hacer algo por mi colegio. Y le metió duro. Y viste que ganaron también. A la cuenta. Parece que todos los últimos sean los primeros, díselo el evangelio. Bueno. Ivoche, este... Rodolfo, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue la cuestión para hacer la dupla aquí? La verdad que yo no estaba tan enterado de todo el tema del dudo, ¿verdad? Y ella un día me escribe y me dice, hey, te escribimos al festivojo. Y yo estaba con las dudas porque también era mi primera vez cantando en público. Y entonces dije, bueno, voy a ver si me animo. Y entonces me animé nomás allá y en las prácticas lograba, lograba darme un poquito más a la música y soltarme, ¿verdad? A ver, pues los tuyos entonces, Rodolfo, la voz también, la acompañaste. Sí, cantando. Cantando, cantante. Ya. Che, ¿pero cómo es esto? Ahora los jóvenes, ¿ustedes todo por Facebook nomás? Quiero decir, por Whatsapp nomás ya se dicen. Sí. Y porque ellos no se van, che, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Te voy a hacer una propuesta. ¿Será que vos...? Así o no? No hace más así, Pio. Ya, en persona me dijo ella lo de la descripción. Después. Pero primero te lanzó así. Sí. Una sorpresa. ¡Bah! Y aceptaste ahí. Y tú en mi lugar, bro. Si nunca también vos hacía entonces, ¿qué pensaste ahí en ese momento? Lo que más pensé fue en algo que me dijo un compañero que era, ¿para cuándo la vida, verdad? Y no estar ahí con ese miedo, ¿verdad? Y enfrentar eso. Y dar al mundo eso que vos haces ya más. Ya. Y te sentís ahora que de repente te encontrás que ganaron. ¿Cómo te sentís? Sí. La verdad no creí cuando dijeron mi nombre ahí y escuché. Y... La emoción ganó y... Así. Abrazo y todo, y hurra, etcétera, etcétera. Y decime a vos, ¿y qué música es lo que ustedes cantaron? ¿Cómo ustedes hicieron esa elección del canto? Se llama The Lazy Song, que es de Bruno Mars. ¿Eso fue en inglés? Sí. The Lazy Song. ¿Qué quiere decir Lazy? Eh... Es... Caigüe. Sí, perezoso. La música perezosa. ¿Y por qué eso te identifica, obvio? No, sino que es una música muy movida, entonces dijimos... ¿Muy movida? Sí. ¿Y cómo es eso, mi Lazy? Eh... Porque... No, y claro, claro. A ver, un poco, cantamos porque te vamos a escuchar a vos tu voz, el timbre ese. ¿Te animás, vio? Sí. ¿Se animan, vio? ¿Juntos? ¿O no? Y claro. Pónetene ahí, ¿verdad? Vení por ahí, hagan el cambio. Vení por aquí, eso, ahí está. Fuerza, fuerza, fuerza. Entonces ahí... Sí, 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 vamos a ver entonces que hagan un poco de The Lazy Song, por lo menos vamos a escuchar. Y dale por este micrófono a ver. Sí, 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 sí. Usen un poco ahí, a ver si podemos. Ahí algo. Bueno, fuerza. Vamos a ver. Capila. ¿Cómo sería? Vamos a ver cómo sale Capila. No, Capila nomás por ahora, para ver nomás el timbre de vos, ¿verdad? Nos vamos a cantar todo. No. Pues no concentrese porque parece que yo ya le estoy desconcentrando, ¿verdad? Mira. ¡Claro! Recuerda. Ahora mismo. Sí, sí. ¡Claro! No. 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 ¿Dónde estudias inglés? ¿Dónde estudias inglés? ¿No inglés? ¿Cómo estás hablando inglés? ¿Cómo es que ustedes cantan en inglés y es espectacular? Yo sí puedo estudiar. Estoy en SCPA. Para mí solamente me gustan en inglés. O sea, vos escuchás y después ahí vas aprendiendo. Espectacular, por lo menos la pronunciación me parece bien. Bueno, digo, yo que no soy inglés era para decir que es la mejor pronunciación. Si hay por ahí algún inglés que está escuchando qué pronunciación me hace. Entienden o no entienden. Bueno, y después díganme un poco qué es lo que dice esa música y por qué ustedes eligieron eso. ¿Quién eligió la música entre ustedes? Y todos juntos, la verdad. ¿Qué que hicimos todos juntos? Hicimos una lista de músicas. Ah, pusieron una lista. Y como un sorteo. No, y dijimos cuál es el que nos más gustaba a todos y eso salió. Y me dijiste que vino tu abuelita también. Sí, también. ¿Y qué tal? ¿Y qué dijo tu abuela? ¿Entendió peor inglés tu abuela? Y no, dijeron que no entendía nada pero porque era lindo, aplaudían. Y claro, para la abuela todo es lindo. La nieta que canta, qué espectacular, ¿verdad? Qué espectacular. Bueno, estamos entonces así compartiendo con estos jóvenes que son los ganadores. Ustedes son entonces ganadores de... Categoría Duo. Y ustedes representan también a su grado, a su curso o eso es en una forma totalmente independiente. Es independiente, pero en nuestro curso somos los únicos que cantamos, así que creo que representamos. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Son los únicos ustedes. Y los otros solo cantaban con la ducha. Bueno, entonces vamos a ver un poco... Aquí vamos a seguir hablando con Matías porque Matías, él está aquí justamente porque él les acompañó también, ¿verdad? Les acompañó a este grupo. Entonces, Matías, ¿y qué tal fue esta música para acompañar? ¿Qué ritmo tiene esta música? La verdad que este día vamos a tocar con la caja, o sea, con el cajón peruano, pero tuvimos un pequeño problema el día del festivo, fue que justo ese día fue en el event y se llevó porque iban a usar. Entonces tuvimos que improvisar un ritmo en la batería. ¿Tú quieres decir eso? ¿Que ustedes los instrumentos prestaron de dónde? ¿De los compañeros? Porque si llevaron, quiere decir que te quedaste sin instrumento. O sea, el colegio pone la batería y va a poner en el cajón y la guitarra, guitarra, abajo, todas esas cosas, llevamos nosotros. Ya. Pero justo esa vez se prestó para eso la caja, entonces al principio llevábamos la de él, la de Rodolfo, pero mezclado con los micrófonos y todo eso no tenía tan buen sonido, entonces decidimos hacer con la batería. Hicimos una pequeña improvisación y salió bien. Ya. Rodolfo, o sea que vos tenés también tu equipo. Sí, una caja. Ah, una caja. Sí, y toco de Amateur. Pero, pero, ¿qué quiere decir una caja? La caja esa que vandaliza. Y sería la caja acústica. La caja acústica. ¿Cómo tengo que entender? ¿Cómo está? Tiene su... Y es un rectángulo. Sí. Y que está hueco y tiene alambres que hacen el sonido más metalizado, vamos a decirle. De los platillos, lo que decían los platillos. ¿Y es exclusivamente para qué? ¿Para la parte rock o no? Para que la canción que vas a interpretar tenga un sonido un poquito más acústico que la batería. Ya. Yo me tengo que achornar un poco con esta cuestión de ustedes. Esto es la música de este estilo. Yo escucho, escucho así, ¿verdad? Pero nunca me metí. Yo, música paraguaya, música de viaje hoy, eso es lo que... La verdad que también me gusta mucho la música paraguaya y llegué a cantar también músicas paraguayas. Pero nunca eligieron así músicas paraguayas para poder cantar. Ah, para... Bueno, y tenemos que hacer entonces un festival exclusivamente de música paraguaya. Bueno, que voy a hablar un poco contigo ahora, este Victoria. Porque escuché aquí que dice que... Me llevo el turno, ¿verdad? Exactamente. Y no solamente por eso, sino que por una pregunta muy interesante porque estaba diciendo ahí Matías que... Dice el colegio, dice, pone la infraestructura, o sea, ciertas cosas. ¿Qué es entonces lo que ustedes traían? ¿Qué es lo que ustedes ofrecían para que vengan los chicos a cantar y a practicar ahí, a demostrar un poco sus talentos? Porque aquí veo que lo que ganaron son jóvenes que tenían talentos ocultos, ¿verdad? Así mismo, padre. Y a eso es lo que se les invita, ¿verdad? A que puedan mostrar su talento ante todos y a no tener miedo. Lo que nosotros o el colegio nos presta es la batería. Siempre está ahí porque podemos utilizar. Y la infraestructura, obviamente, que gracias a Dios podemos contar con un patio así de grande. Como es el colegio y se pudo realizar también ahí el evento. Claro. Y con respecto a los padres, ¿verdad? O sea, a los papás. ¿Ellos qué tal? Ellos apoyan también. Todos los papás entran verdaderamente en esta dinámica. Ustedes se sintieron apoyados. A pesar de que aquí exclusivamente me dijiste que es el centro de estudiantes lo que estaba detrás de esto, ¿verdad? Sí, independientemente a que sea solo del centro de estudiantes la actividad. Nosotros pues somos chicos, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Para alguna cosa somos grandes, ¿verdad? Pero necesitamos el apoyo también de nuestros padres para poder hacer este tipo de eventos. Y ello se enciende también el apoyo de algunos padres. Y también hay que resaltar que los profesores también en esta ocasión pudieron apoyarnos. ¿En serio? Sí. ¿Y en qué los profesores? ¿En acompañarles? ¿En ayudarles? En la organización. En la organización. Y en así muchos ámbitos también como Julio López. Él fue el que dirigía el evento también. Nos pudo ayudar también de esa forma. Luego el profe Sebastián también un poco coordinando también con nosotros el tema de la organización. ¿Quién iba a llevar la silla? ¿Quién iba a hacer las carpetas? ¿Quién iba a estar aquí? ¿Quién iba a estar allá, verdad? En la cantina. Con el jurado. Con el jurado. Bueno, muy bien. Gracias, Victoria. Entonces, estamos así escuchando esta experiencia hermosa, lo que le tenemos aquí a, bueno, los tres, ¿verdad? Tanto Melani, Matías y Rodolfo, los que están aquí en este momento. Ellos son los que ganaron en el dueto, ¿verdad? En los dos juntos. Y así vamos un rato a la pausa y volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Etimax Group, Sociedad Anónima. Fábrica de etiquetas autodesivas y troquelados. Eficiencia y calidad. Llámanos al 021-300288. Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetín y Nibacle. Lambaré. Etimax Group, Sociedad Anónima. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. La calidad de los pacientes acordados. Se llega el verano y también el calor No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación Gracias por ver el video 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 Vamos a comenzar aquí con Rodolfo Y... La verdad que yo incentivo a los jóvenes para que puedan... Para que puedan... No tengan miedo... Y puedan ir por aquello que les gusta... O aman hacer... Porque... Y... 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 Quiero para que... Y... Y... Vamos a escuchar... Y... Y... Lo que yo... Y... 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 de todo lo que hiciste, de todo lo que moviste ahí dentro de tu centro de estudiantes, en el colegio mismo, la respuesta, y sobre todo ese mensaje también que puedas dejar, porque otros asumirán del año que viene lo que ustedes dejan como herencia en el colegio. Así mismo, padre. Y antes que nada, quiero agradecer también por el espacio que nos otorgaste. Muy lindo fue compartir acá en familia, con los jóvenes. Y este año sí me siento satisfecha. Hubo altos y bajos en este tiempo. Hubo muchas barreras que cruzar, pero gracias a Dios y a la familia también que tengo detrás y los compañeros del centro de estudiantes, se pudo superar esas barreras. Y ayuda de los profesores también. No quiero dejar pasar también otro tema. Vos cantás también, padre. Sí, algo por lo menos. Quiero mostrarle nomás a la gente que tenemos acá un pequeño CD. Bueno, estos pueden adquirirlo, ¿verdad? Así para ayudar también a los programas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso estamos haciendo para Ñandigar Añén sobre todo. Y también jóvenes para los jóvenes. Entonces, para aquellos que están mirando ahora, los abuelitos, la familia, ¿verdad? En familia, pues, nosotros también miramos con mi familia. ¿En serio? Entonces, para que los pequeños también le digan a su padre, ay, vámonos un poco a comprar para escucharle al país. Y poder ayudar también en la medida que se pueda, ¿verdad? Muchas gracias por esa publicidad, Che. Bueno, después yo canto en vivo también, si quieren, pero sería más caro que el CD. Ah, ya, bueno. Más caro que el CD. Bueno, muy bien. Entonces, así, queridos jóvenes, les agradezco también a ustedes, ¿verdad? Y sobre todo el empeño, el esfuerzo, como ustedes mismos dijeron, y fueron descubriendo también que cuanto más nos donamos a los otros, ¿verdad? También sentimos esa satisfacción personal, ¿verdad? Porque hicimos algo por el colegio, hicimos algo por los compañeros, hicimos algo por aquellos otros jóvenes que están viniendo detrás de ustedes, recuerden eso. Porque ustedes en este momento que están saliendo, son también modelo para los otros compañeros, ¿verdad? Cómo salen, cómo se comportan, cómo valoran todo lo que han recibido durante estos años. Bueno, y nosotros sabemos que, jóvenes, para los jóvenes siempre, al finalizar el programa, hacemos la lectura de un pasaje de la Palabra de Dios, de la Biblia. Queremos tomar en esta oportunidad el Salmo 148, que nos habla de la alabanza, que nos habla justamente de sacar, como decían los jóvenes, aquello que tenemos guardado y que Dios nos ha regalado, nos ha puesto en nuestro interior. Lo importante es descubrirlo, despertarlo desde adentro y ofrecer también a los demás. Este Salmo 148 comienza diciendo, Halel Ya, que quiere decir Aleluya, ¿verdad? A Dios, Aleluya a Yahvé, quiere decir Halel Ya. Y después dice, alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo astros luminosos, alábenlo espacios celestes y aguas que están sobre el cielo, alaben el nombre del Señor, porque Él ordenó y fueron creados. Él los afianzó para siempre estableciendo una ley que no pasará. Y así sigue entonces, alabando desde la criatura, desde esa naturaleza que Dios puso en nuestras manos, para que nosotros lo descubramos a Él. Y una de estas naturalezas tan importantes, la que tenemos dentro de nosotros, son nuestras cualidades y nuestras potencialidades. Estos jóvenes, a través de un festival sencillo, pero también muy querido por ellos, porque siempre cuando ellos organizan y cuando ellos están al frente, ponen todo entusiasmo, todo corazón. Y así también tiene que ser. Tenemos que descubrir desde adentro de nosotros mismos las cualidades y riquezas que Dios puso en nuestros corazones, que Dios puso como una marca y una señal. Recordemos, queridos jóvenes y queridos padres, que cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tiene una cualidad muy importante que tiene que ofrecer al mundo. Por eso, hablando de Festi Bosco, Juan Bosco decía justamente, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Que tengan un buen domingo. Y así entonces nos despedimos de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga a todos, bajo la protección también de San Juan Bosco. Y la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por con los auspicios de y el Hijo y el Espíritu Santo.